Muy buenas a todos, aquí Krustas con K mayúscula, en un nuevo vídeo de Superkars, no digo WWE porque me está costando mucho, o sea, literalmente que he empezado el vídeo como 6 veces porque no me salía el WWE y como no me quiero arriesgar, solo digo Superkars. Bueno, vamos a entrar al juego, ya dejándonos de tonterías, porque hay mucho que hablar, novedades sobre la Season 7, que es que prácticamente salen diariamente y lo que queda de Season 6 también, vamos a hablar un poco y sobre todo de este evento de Stone Cold, que ya veis algo raro ahí, ya veis que pone Heroic Ring Domination. Yo en este vídeo normalmente lo suelo hacer rollo fin de evento y tal, entre otras muchas cosas, pero bueno, vamos a entrar al evento y os voy explicando un poco, chicos. Ya habéis visto que estoy en el modo heroico, lo cual deduciréis que me he sacado a Stone Cold y que estoy peleando por el Bobby Lashley Royal Rumble. Bien, vamos a jugar unas partidas entre tanto, pero es que esto es gracioso lo que ha pasado, ¿no? Veréis. Con Superkars, que no dijo cuáles eran las cartas del Ring Domination, pues claro, yo os las dije porque vi una, bueno, vi una filtración, ¿no? La página que yo sigo, que normalmente filtra las cartas, yo que sé, de Ring Domination o las heroicas del Wrath to Glory o de Giants, etc. Pues filtró las del modo normal. Claro, yo en teoría, en teoría, solo iba a jugar el modo normal, lo de siempre, ¿no? El modo hasta Stone Cold, ¿no? Pero, pero, claro, algo especial que ya dije la semana pasada es que todos los viernes, hasta que llega la Season 7, iba a haber doble de elecciones, doble de picks. Pues, pues bien, yo no me acordaba de esto, y claro, ayer viernes por la noche, que es cuando se activa aquí en mi país, en España, pues lo recordé, dije, es verdad, hay doble de picks y tal. Entonces yo pensé, vale, y si aprovecho el doble de picks de elecciones y a lo mejor voy por las cartas del modo heroico porque me interesa, ¿no? Porque a lo mejor oye una carta Saberland de flecha para arriba, ¿no? De flecha amarilla para arriba, pues me sirve para Giants. Dije, pues a ver cuál es la carta, y dije, si me sirve, pues voy a por ella y oye, si me saco la mejor heroica, mejor que mejor para la siguiente temporada, ¿no? Pues bien, la carta ya os voy diciendo yo, la elemental es The Rock y la Summer Slam es Breath Heart y luego ya está la mejor heroica, ¿cómo no? Entonces a mí Breath Heart no me interesaba porque creo que ni siquiera me hace puro y The Rock, pues ni me sirve, ¿no? Porque es elemental. Entonces estoy mirando a ver si en el resto de cartas había alguna carta especial, que ahora podéis ver que sí, no, que está hablando en 2019, hay una retro, en Pesadilla hay otra de estas, no sé si es de Navidad o es de fusiones primitivas de Navidad, la definitiva, la vanguardia de sextas de Xtreme Edition y esta Royal Rumble era de fusiones, ¿no? Entonces, en esas filtraciones que ya teóricamente se había desvelado todo el modo heroico, ponía que la carta de fusiones Royal Rumble era Roman Reigns. Entonces, claro, ya sabéis, mi amor, por Roman Reigns y lo que me interesaba. Yo ya tengo el Roman Reigns de fusiones, pero no le tengo hecho en Pro. Entonces dije, vale, como tengo un montón, yo no estoy acostumbrado a hacer fusiones, ¿no? O sea, de hecho, fusiones Pro, vaya. De hecho, me ha tocado Saina Basler en Sabelan 2020 para Pro y no lo voy a hacer Pro, por mucho que sea una chica, porque es que las fusiones son tontería. ¿Por qué? Porque siempre con el tiempo llegan nuevas fusiones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, yo dije, tengo un montón de cartas, se habla en 2019 o 2020 para hacer Pro, porque tengo elementales y dos hablan en 2020. Dije, entonces, ¿me puedo permitir hacer este Roman Reigns en Pro? Bueno, entonces, nada, empiezo la carta, ¿no? Ya habéis visto, este es mi mazo en Royal Rumble, todo cartas de Forza Royal Rumble, etcétera, que tengo. Y claro, estoy ahí, hago un par de piececitas, rollo, me hice cuatro o cinco de ellas y no me estaba dando cuenta que la superestrella era negra, ¿no? Entonces, no me di cuenta, pero ya me he enviado a dar cuenta cuando aquí veis que debajo de Lashley pone Blight Vertical Suplex. Entonces, claro, yo dije, cuando vi eso, ostras, le habrán cambiado el finisher a Roman Reigns, ¿no? A esta nueva guillotina que tiene, ¿no? De rendición. Dije, pues, le habrán cambiado el finisher. Entonces, me pareció raro, pero dije, bueno, puede ser, ¿no? A veces que se cambian los finisher, ¿no? Por ejemplo, Cerro Lys tiene el piso tono de Curve Stop, pero sigue teniendo de finisher el perigrín, ¿no? De movimiento, de animación. Entonces, pues, ya dije, a ver si le han cambiado el nombre del finisher a todas las cartas de Roman, o si solo ha sido a esta. Y nada, me meto en un Roman que tenía este de String Edition y sigue poniendo Spear. Y digo, qué raro, ¿no? Mira, aquí veis a Stonehold, que ya lo tengo y tal, por si acaso. Vamos a alimentarle un poquito. Y veo, tiene el Aspir, qué raro. Y entonces ya me pongo a buscar mi Roman Reigns de fusiones, que es este de aquí, un momento. Es este de aquí. Este, perdón. Y veo que pone Spear. Y digo, qué raro, ¿no? Dice, no sé. Y claro, ya me doy cuenta de que es negro, ¿no? La superestrella. Y digo, ah, que es Bobby Lashley, ¿no? Entonces, ha sido un poco fail. Ya me la saco, pues, bueno, pues, para seguir sacando tiradas, ¿no? De cartas de fusión de XAMELA 2020. Pero ha sido un poco fail, la verdad. Si lo hubiera sabido, no habría jugado el modo heroico. O a lo mejor, sí, ¿no? Porque ya digo, hay que aprovechar el doble pick. Y a lo mejor me habría sacado la carta retro, ¿no? Se habla en 2019, que no sé quién puede ser. O sé que la vanguardia, no es 3D Edition, es el Undertaker, por si os interesa. Pero las otras no me las sé. La difusión esa, a lo mejor, era Andrade, creo. Podía ser o Liv Morgan. No me acuerdo, la verdad. Entonces, bueno, ya me estoy sacando esta por sacármela. Pero vamos, que cuando me saque esta, acabo ya el evento, ¿no? Vale, entonces os estaréis preguntando ahora después de esta chapa, ¿por qué no he grabado el vídeo cuando me he sacado Stone Cold? Como suelo hacer siempre, ¿no? Es raro, ¿no? Bueno, bien, veréis. Está relacionado con lo del doble pick y tal. Yo me he sacado, ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo, es sábado por la tarde rollo 5 y media. Pero vosotros vais a ver este vídeo el domingo, ¿vale? Por cierto, el lunes, a la hora de siempre, ¿no? 5 y cuarto hora española. Tenéis un vídeo muy especial sobre mi experiencia personal cuando hacéis la Breath of the Wild, haciendo tiempo para el Hyrule Warriors Age of Calamity. Porque, por si a alguien le interesa, ahí está, ¿no? Pero bueno, el caso que me voy. Claro, tengo que aprovechar el doble pick. Lo que no podía hacer era grabar por la mañana cuando me quedaban a lo mejor dos piedras para Stone Cold. Porque en mi casa suelo grabar en horas muy puntuales, que es cuando la gente está durmiendo en la siesta o cuando se están haciendo cosas en las que yo no participo. Entonces ahí aprovecho y les digo, por favor no entréis a la habitación que estoy grabando y tal. Porque si no entran... Entonces, claro, era una hora muy mala en la que yo no podía grabar en ningún sitio sin tener ese miedo a que a lo mejor entrase a alguien y me fastidias el vídeo, ¿no? Entonces decidí sacarme a Stone Cold porque daba igual, ¿no? Porque al fin y al cabo ya visteis el render que le voy a poner, que es ese render retro. Y la carta de Stone Cold es la misma. Y tampoco creo que sea muy importante a lo mejor sacarse la carta de RD como estoy haciendo ahora con Bobby Lashley, ¿no? Entonces sustituimos lo de Stone Cold por Bobby Lashley. Vale. Eso ha sido porque no lo he hecho. Una vez hablado de... del RD de Stone Cold y tal, voy a aprovechar para beber agua. Esa última vida que nos queda no la voy a jugar. Y ahora bebo agua y hablamos de novedades de la Season 7 y lo que queda de la Season 6. Ahí estamos. Un poquito de agüita para rehidratar la garganta que ya sabéis que a mí me fastidia mucho. Vale. Aquí tenéis lo de en vivo ahora, ¿no? Lo de blog de noticias, la carta de Samoa Joe especial, miércoles salvaje, viernes de fusión. Hoy es viernes de fusión, 50% de descuento en las fusiones. No os gastéis los créditos en eso. Es una tontería. Bien. Aquí veis lo de próximamente que están aquí poniendo cosas de la Season 7 y demás. Y lo que pone aquí en la próxima semana de WWE Super Cards. Vale. ¿Veis lo primero de todo? Golpe la frente. Last Man Standing la semana que viene. O sea, cuando acabe este RD de Stone Cold, la semana que viene el evento será un Last Man Standing. Yo de verdad, que chicos, que soy... soy gafé. Estos eventos tochos suelen tocarme cuando tengo que hacer prácticas fuertes de la universidad. Soy un desgraciado. No me toca el Roman Reigns Zombie, que a todo el mundo parece que el ser que le ha tocado. Y encima, cuando hay eventos tochos, tengo prácticas importantes. Fijaros que esta semana de Stone Cold de RD y la pasada de Giants, no he tenido que hacer prácticas muy difíciles. He tenido que hacer prácticas que a lo mejor tardaba media hora, ¿no? Que no es mucho. Puedes permitirte las vidas, no sé qué. Pero cuando tengo Class of Champions, Last Man Standing, siempre tocan... siempre tocan prácticas duras. La verdad que soy un desgraciado, pero bueno. La semana que viene, como ya digo, vuelve Last Man Standing. Intentaremos sacarnos, como siempre, a la mejor posición que podamos. Por eso hablaremos la semana que viene con el evento de previa, ¿no? Con el vídeo de previa. Luego sí que podemos conseguir sacando esa carta especial de Samoa Joe. Luego pone que hay un regalo gratis en la tienda. Es el mismo regalo que dieron la semana pasada. Una carta desde Rota, Neon, Cataclismo, WrestleMania 35, no me acuerdo, hasta tu categoría. Y una carta de fusión. El paquete ese lo abrimos la semana pasada y el de esta semana lo he abierto yo por mi cuenta porque se me ha ido la cabeza. Perdonadme, chicos. Y luego pone Continúa recolectando supermonedas para la temporada 7. Vale. Respecto a las supermonedas. Todavía no tengo ni idea de cómo va o no. A ver. Sí sé que he visto en un blog de estos de Supercard que subieron que las monedas se te van a cambiar automáticamente en la temporada 7. o sea que no es necesario que cambiemos estos contratos por ejemplo de Money in the Bank por por supermonedas. Y lo mismo pasa perdón con los puntos de Team Battleground. O sea, si yo por ejemplo o vosotros no canjeáis estos puntos veis que ya tengo el máximo otra vez no pasa nada porque el juego las va a recompensar ¿no? De nuevo por ejemplo imagínate que tienes un puto Team Battleground pues a lo mejor os da uno. Y aquí es donde me viene otra duda. Vale. Nos van a dar como ya os he dicho los contratos o los puntos o lo que sea de lo que tengamos a Supercoins. Pero claro la reconversión de ciertas monedas ¿no? De Team Battleground Points de contratos o de puntos de liga no es la misma para todo o eso parece. Me explico. Aquí veis que por 6.000 nos dan 1.800 pero recordamos que por 3.000 en puntos de liga nos daban 3.000. Vamos a poner el paquetito. Por 3.000 3.000 Y en Morning The Bank como hemos visto por 6.000 nos daban 3.000. Lo que no sé yo es ahora si la reconversión que nos hacen aquí va a ser igual que nos la hagan cuando empiece la temporada 7. O sea me refiero si ahora un paquetito ahora de estos de Team Battleground por 6.000 y me dan 1.800 yo el miedo que tengo es vale si yo ahora hago la reconversión directamente ahora viendo estos paquetitos a lo mejor pierdo supermonedas porque a lo mejor si si tengo 100.000 como tengo ahora puntos de Team Battleground me dan 100.000 supercoins esa es la duda que yo tengo porque no lo sé porque no sé por ejemplo si un punto de Team Battleground equivale a una supermoneda o si a lo mejor dos puntos de Team Battleground equivalen a una supermoneda esto es un ejemplo que hago entonces no sé cómo va a ser la reconversión Supercard no lo ha explicado y yo la verdad es que no sé si arreglarme a abrir estos paquetes o no por si la reconversión va a ser distinta si me podéis resolver la duda solo agradecería mucho chicos vale ahora con esto hablado de lo que queda de Season 6 y este evento vamos con las noticias de la Season 7 nos venimos aquí a mi Twitter porque aquí yo he pensado en vosotros y lo he traducido o he buscado una página que traduzca las noticias y esta página de WWE Supercard en español la llevo siguiendo ya varios meses y os la recomiendo en Twitter porque todas las noticias que publica WWE Supercard ellos las publican traducidas con lo cual el que tenga dificulta en inglés que no es mi caso porque yo inglés no soy malo pero tampoco soy bueno me defiendo pero sé que hay algunos que a lo mejor no tenéis esa facilidad porque a lo mejor sois más pequeños no habéis tenido acceso a una mejoría en el inglés entonces esta página os la recomiendo porque os lo traduce todo al español y entonces vamos a meternos aquí yo os voy a leer la última noticia de la Season 7 que está relacionada con los supermovimientos y con una cosa de coleccionables y otras tonterías ¿no? así que os voy a empezar a leer la noticia y la vamos comentando poco a poco bebo agua porque si no me voy a morir un momento vamos a ello la derrota aplastante no es tan genial como la dulzura de la victoria empezando la temporada 7 te damos una nueva herramienta para combatir oponentes difíciles y llegar al top de los supermovimientos los supermovimientos son una maniobra loca que puedes construir con el tiempo y desatarla cuando necesitas un impulso despejando el camino para victorias oportunistas en los eventos o como una forma de derrotar oponentes difíciles en Team Battleground Wills o cualquier otro evento individual cuando quiera que ganes pierdas o simplemente usas una carta servirás la energía del supermovimiento una vez llenes este medidor tendrás acceso a un devastador supermovimiento los bonos del supermovimiento son ridículos y podrían ser adecuados para sobrepasar a un enemigo que te eche una carta Bemoth Bemoth nombre en inglés de una de las nuevas categorías lo mejor de todo es que puedes aumentar el medidor del supermovimiento en cualquier modo de juego por lo tanto si necesitas un impulso en las manestanding por ejemplo puedes jugar Wild y Money in the Bank para subirlo y volver a las manestanding cuando esté lleno cada modo y evento tiene reglas diferentes de supermovimientos que dictan cuantas cartas pueden ser usadas en un único supermovimiento como regla general es la siguiente o dos siguientes cartas que uses después de usarlo los supermovimientos y el medidor super son una nueva forma de lograr tus objetivos y ganar esos difíciles combates además de esto la temporada 7 trae algunas mejoras de calidad basadas en el feedback de la comunidad y vamos a parar aquí porque aquí acaba ya lo relacionado a los supermovimientos el resto ahora lo leemos vale los supermovimientos según he entendido yo y os puedo explicar como ya digo según lo que yo entiendo es que va a ser un por ejemplo una activación de finisher imagínate que Roman Reigns activa la Spirno y tiene una subida característica de la potencia y resistencia pues el supermovimiento va a ser eso pero cuando tú quieras cuando cargas la barra y eso que ahora hablaremos cuando tú quieras y va a chetar por lo visto una locura a la carta vale me parece una locura ¿no? ¿y cómo va a funcionar esto? según hemos acabado de leer bueno pues tú imagínate que tienes una barra que se llena por ejemplo en 5 combates pues tú echas 5 combates de Wills y esa barra se te llena entonces tú ahí tienes el supermovimiento activado para cuando tú quieras usarlo usarlo imagínate el típico combate del last man standing que te enfrentas a una carta que vas muy justo y no sabes si vas a ganar o no entonces lo que se suele hacer es que tú sales y reinicias la aplicación pues ahora con este buen movimiento si ves que vas a perder ese combate tú dices activo el supermovimiento me cheto a la carta y gano ese combate el last man standing ¿qué pasa? que tú no puedes tener un supermovimiento siempre activo o sea tú no usas ese supermovimiento y luego sales jugar 5 partidas de Wills otra vez por ejemplo como ya digo 5 partidas por ejemplo y la siguiente partida usas otro supermovimiento y así ganas todas no tú tienes por así decirlo un como un como unos turnos residuales por así decirlo en los que tú no puedes usar el supermovimiento o sea si tú las usas en ese combate del last man standing como bien decía en uno de los últimos párrafos tú tienes que esperar uno o dos combates para volver a usar un supermovimiento también han dicho que esto varía según el evento y tal vale pues eso es el supermovimiento una chetada de características general como cuando activas finisher a lo bestia cuando tú quieras cargándolo siempre en modos de juego y que vas a poder usarlo como se ha dicho incluso en team battleground con lo cual ahí está me parece un añadido curioso y que va a que va a cambiar el juego no por completo pero sí que va a cambiar la forma de jugar que tenemos como ya hemos dicho team battleground que siempre tienes que estar atento y apuntar donde está la carta del rival las fuertes tal last man standing que tenías que salir class of champions también lo va a cambiar así que bien perdonadme que he estado bebiendo agua y ahora vamos con lo último que pone colecciones para los coleccionistas como es mi caso las colecciones son una nueva manera de conseguir recompensas por jugar al juego las colecciones son un conjunto de una hasta seis cartas de una temática o una categoría que cuando las recojas activarán una recompensa que puedas recoger vale esto ya se mostró en el vídeo de superzone barbecue no sé si algunos lo visteis pero básicamente era una cosa como coleccionables como lo que teníamos de coleccionables pero con cartas imagínate que hay una carta que meten de estas de coleccionables de Roman Reigns o de Hulk Hogan o de Seth Rollins o del luchador que sea pues esa carta para que la puedas desbloquear te va a pedir a lo mejor conseguir o tener una carta Royal Rumble de Hulk Hogan una carta de Roman Reigns otra carta de Russell Mania pero esta vez de Seth Rollins una elemental de The Rock que a lo mejor te piden 6 cartas que tú colecciones y cuando tengas esas 6 cartas tú ya puedes reclamar esa carta coleccionable eso es como va a funcionar luego también tenemos una nueva escalera de temporada la recompensa de escalera tendrá una función mejorada básicamente esto es lo que expliqué el otro día que el modo de escalera lo cambian y va a ser igual pero ahora va a ser como dije yo seasonal y estacional que ya he entendido que es que es decir que por ejemplo la temporada 7 va a tener su propia recompensa de escalera ¿por qué? porque tú por ejemplo no puedes jugar ahora a lo mejor como me piden a mí 150.000 partidas te mueres de lasco entonces ahora lo que van a hacer es que durante la temporada 7 va a haber un premio máximo que es a lo mejor jugar figurate 20.000 partidas y más de ahí ya no va a haber más premios luego el tablero de elecciones por todas por todas partes tras jugar una partida de cada evento llegarás al tablero de elecciones que será compartido en todos los modos de juego exceptuando King of the Ring bueno esto es algo que teníamos muy parecido hasta ahora exceptuando Ring Domination Team Ring Domination y yo creo que que algún evento habría más pero pero ahora mismo no se me ocurre pero bueno que el tablero de elecciones ahora va a ser unificado con todo bien ahora tenemos el autoplay y es que bueno muchos de los modos de juego que salen de la partida se salen de la partida cuando sales de la A por un largo tiempo y vuelves a ser arreglado esto es básicamente lo que me viene a pasar a mi de Ronald la bestia pero a vosotros también os pasa imagínate que estás jugando Rock to Glory y te llama tu madre o te llama tu padre o te llama un amigo tuyo y claro tú tienes que estar hablando por teléfono con él y tú no puedes estar jugando Supercard o ponganos en un caso más extremo que es que a lo mejor has suspendido 28 asignaturas incluyendo el recreo y tus padres te están echando una bronca mientras tú estás a lo mejor jugando una partida Rock to Glory y claro tienes que dejar el móvil entonces tú volvías al juego después de la charla o de la llamada telefónica y se te reiniciaba el juego entonces tú tenías que volver a jugar esa partida lo que van a hacer es que ahora se complete la partida automáticamente esto me da miedo porque claro ellos van a elegir las cartas como le salga de las narices y tú a lo mejor en arenas bajas no pero en arenas altas te pueden quitar la vida directamente me parece que es un buen añadido pero a ver cómo lo hacen funcionar y por último los retratos de las cartas hemos estado usando las cartas definitivas durante mucho tiempo empezando la temporada 7 los retratos de las cartas las que salen en la tienda de las manestanding cuando acaban las manestanding serán mejores esto es os acordáis en la tienda acaba el las manestanding de roman reigns el de bray wyatt el de drum mackentire o el de que sea y en la tienda ponían un paquetito por mil créditos perdón que tenía una carta definitiva como era la de definitiva de evento de antaño especial pues ahora van a cambiar los retratos de que ya no sean definitiva no han dicho que vayan a ser resumen a 33 o samberland 2017 o de otra categoría han dicho que lo van a cambiar yo imagino que a lo mejor hacen una categoría exclusiva para ellas o algo así no sé y esto sería todas las noticias exceptuando lo que habíamos dicho antes de que va a llegar una de las nuevas categorías se va a llamar bemote aquí lo han dicho lo pone aquí vemos aquí esto de aquí os lo voy a acercar aquí pues esta va a ser una de las nuevas categorías como se va a llamar bemote no sé cómo lo van a traducir no lo sé porque ya vimos que Satered lo traducieron a rota en vez de destrozado bemote teóricamente significa gigante gigantes también son una especie de bestias que son muy grandes y tal entonces yo no sé cómo lo van a traducir exactamente igual lo traducen a categoría gigante pero no estoy seguro no lo sé no sé qué va a hacer supercard pero y vamos a volver al juego aquí hasta aquí han llegado las noticias de supercard hasta ahora no sé qué os parecerán todo a mí me parece que está bien me mola tiene buena pinta esta nueva categoría no es de las que más hype tengo la verdad porque cada temporada nueva que llega al juego voy perdiendo el hype la verdad tengo que ser sincero en la temporada 7 pues hombre tengo ganas de que llegue una nueva temporada pero tampoco tengo mucho hype la verdad en la temporada 6 me pasó más o menos como esta la temporada 5 sí que tenía un poquito más de ganas pero ya iba decayendo la temporada 4 sí que le tenía ganas y a la temporada 3 pues fue una locura para mí porque fue el primer cambio de temporadas que viví no lo sé tiene buena pinta que hoy ya digo esta nueva temporada con nuevas categorías lo de automovimientos pero sinceramente chicos para mí supercar tendría que hacer un reboot completo un reinicio pero completo al juego cambiar todos los modos de juego tanto RD, RTG Giants igual que se quede porque no lleva tanto tiempo en rotación las man standing yo creo que también porque lleva mucho tiempo Clash of Champions mantenerlo o sea para reinicio de temporada con cartas común y frecuentes raros para mí tiene que hacer un cambio completo porque a pesar de que meten cosas chulas lo sigo viviendo igual pero bueno esto ya son cosas mías cuando llegue la temporada 7 ya hablaremos de ella porque ahora mismo seguimos en la 6 y como ya digo lo que se viene en el horizonte es un evento de las man standing así que ya nos veremos en el vídeo de previa de las man standing hablaremos de quién es la carta si me mola o no y por supuesto de qué top me la pienso sacar así que nos vemos en ese vídeo adiós que nos vemos en el vídeo y con más que nos vemos en el vídeo